Guatazuchi, Michoacán En una forma cobarde, un hombre lo asesinó Como le tenían miedo, con la espalda le pegó La causa de una mujer, con la que vivió una voz En un baile de la feria, de San Lucas, Michoacán Y Olegario, Alicina, con la borra a platicar Pero lo que traía en mente, era este hombre asesinar Sin darle tiempo de nada, a Nabor lo asesinaron Porque aquello de Alcicira, así es como lo ha matado Bendigo quedó Nabor, con su pistola en la mano Muy dolido, se ha quedado, José Pérez por su hermano Porque este ya le había dicho, que él sería el encargado Y algo malo le pasaba, que él tenía que vengarlo No pierde las esperanzas, encontrar al Leo de Jario Nada más eso le falta, para sentirse realizado Entonces va a estar a gusto, al ver su hermano vengado Guacazuchil y San Lucas, con pueblitos de Choacano Donde Nabor se paseaban, siempre será recordado Me despido con cariño, de José y de sus hermanos No pierde las esperanzas, no pierde las esperanzas No pierde las esperanzas, no pierde las esperanzas